Sí, por supuesto que tenemos los comprobantes correspondientes del trabajo que se ha prestado en todo el tiempo de pandemia para todos los afiliados que lo han necesitado a través de la entrega de materiales didácticos, alimentos, recetas y por supuesto también los medicamentos, pañales, visitas a los médicos, obras sociales. Hemos llevado a los niños a donde han necesitado el transporte, ha estado disponible al 100% el tiempo que lo han necesitado. Entonces eso es la verdad una pena tremenda lo que nos da los dichos vertidos en otros medios, en otros canales pero sobre todas las cosas que no nos paguen ni siquiera lo que se trabajó. Tan solamente hemos recibido el pago de la mitad de lo que es el mes de marzo. Imagínense que cobrar cuando se suspendió la actividad el 16 o 19 de marzo, de eso solamente nos han pagado la mitad. O sea que solamente 7, 8 días nos han pagado y no se puede vivir ya de esta manera. Es por eso que esta vez vamos a marchar nuevamente contra las obras sociales pero esta vez exclusivamente ante incluir salud la obra social de la provincia de Salta. ¿Hay forma de dialogar con las autoridades de esta firma sabiendo que se pueden subsanar muchas cosas? ¿Por parte de ustedes quizás haya intenciones? ¿Por parte de ellos las hay? Y en este momento nunca hemos recibido una respuesta. Nosotros llegamos a esta marcha en este día porque ya hemos presentado notas, competitorios solicitando una ayuda, realmente una respuesta a nuestra problemática, la cual no ha llegado. Tenemos las notas firmadas y recibidas en incluir salud y nunca hemos recibido respuesta y tampoco la audiencia que hemos solicitado hace más de 50 días. ¿Cómo va a ser la manifestación hoy? En este día simplemente nos estamos aquí juntando de Anfunes y Arenales, luego vamos a marchar a incluir salud a las puertas hasta que nos reciban, hasta que la señora coordinadora de incluir salud, la señora Emil, se pueda salir a recibirnos y dar soluciones.